¿Qué pasa con Belgrano? Y la gran figura de la noche fue Lucas Melano, el potente, veloz y certero delantero que tiene el equipo de Ricardo Zielinski que ha sumado tres puntos muy importantes que lo acercan indudablemente a la Copa Sudamericana. Por el lado de Argentinos tendrá que pensar y mucho Ricardo Caruso Lombardi para empezar a entender cuál es la realidad de este equipo y empezar a encontrar una salida demasiado duro. El momento para Argentinos empieza a ser cada vez más próxima la posibilidad de que Belgrano esté en un torneo internacional.